No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono ¡Suscríbete al canal! Para confirmar, pero tú no quieres contestar, tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor ¡Suscríbete al canal! Todo mi amor hice, yo te entregué todo porque eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!